20 minutos y entrando en el desarrollo de las principales noticias, el comandante del departamento de policía de Arauca, el coronel Sabin Andrade Patarroyo, entregó un balance sobre operativos, situación que se vienen presentando en Arauca, habló sobre lo que sucedió en la cancha Los Guires, habló lo que sucedió con una persona que fue asesinada en Monserrate, habló también de los operativos que se vienen realizando y dijo que iba a haber sorpresas en estos días, que iba a haber sorpresas, no sabemos qué sorpresa es la que tienen las autoridades para los próximos días. Hablaba a esta hora de la mañana el comandante del departamento de policía de Arauca, el coronel Sabin Andrade Patarroyo, quien dice que continúan los operativos y que va a haber sorpresas en los próximos días en el departamento de Arauca. Se trata de unos sujetos que al momento de percibir la presencia de la policía cometen unos disparos, para lo cual se creó una reacción, inmediatamente acudimos, pero pues lastimosamente no pudimos dar con la ubicación de estos delincuentes. Fue un hecho aislado, no ha atentado directamente contra los policías, seguramente se vieron acorralados o se vieron intimidados por la presencia de la policía y responden con disparos. Coronel, la policía realizaba una persecución a ellos, los tenían identificados, se habla que ellos utilizaron arma larga para dispararle a la policía. No, no sabemos qué tipo de armas utilizaron. Sabemos que cometieron unos disparos al percibir la presencia de la policía, pero la reacción fue inmediata. Lastimosamente, como les digo, no pudimos lograr la captura de estos jóvenes. ¿Y qué trabajo se viene adelantando en esta zona neurálmica de 20%? Diariamente se hace una actividad de control, pero lo que buscamos realmente por medio judicial es dar con las cabezas del microtráfico, porque se vuelve también algo muy desgastante para la fiscalía solamente llevar consumidores diariamente a judicializar. Realmente el delito principal está en cabeza de quienes la distribuyen, de quienes la comercializan, de quienes surten estos establecimientos adecuados para almacenar la droga y de ahí distribuirla. ¿Se tiene conocido de algunos integrantes que están a Octavizar? Sí, se está trabajando justamente en compañía de la fiscalía. Hay un componente orgánico ya detectado de estos jóvenes, pero necesitamos materialidades. Eso hace parte del programa metodológico que se debe llevar para poder llevar a judicializar a estos señores. ¿La estación de servicio de Samaña Larga recibió un disparo esa noche? Sí, teníamos conocimiento. De pronto se anticiparon lo que nosotros teníamos detectado. Técnicamente sabíamos que iba a suceder este hecho, pero estamos trabajando también en función de dar con estos delincuentes. Ya prontamente vamos a dar una noticia de poderlos haber capturado. ¿Qué va a pasar con el tema de hacinamiento? Ha habido en estos últimos días dos intentos de revueltas en la estación de policía. ¿Cuántos son los internos que están aquí? ¿Qué va a pasar con ellos? Deben ser más de 200 en el departamento de Policía Arauca. Realmente es un tema que desde el nivel central del gobierno nacional se ha tratado porque no es un problema solamente en el departamento de Arauca. El hacinamiento, la privación de muchos derechos que tienen estas personas privadas de la libertad es un tema que hemos tratado con la gobernación y con la alcaldía para poder evacuar a estas personas y de acuerdo a la sentencia unificada 122 darle cumplimiento. Pero entendemos también que es un tema que la administración no puede solucionar inmediatamente, por lo cual entonces hemos hecho esa mesa de trabajo para poder sacar a estas personas. Los que son condenados lógicamente pues como corresponde nos lo recibe el INPEC y así lo ha hecho. Pero los que son sindicados es el hacinamiento más grande que tenemos. No sé si tiene conocimiento más grande que tiene un asesinato ahorita. No, no, por el momento no tenemos conocimiento. Señor, ¿cómo avanza la muerte de un... Son hechos materia de investigación lastimosamente. Es una preocupación de la Policía Nacional que se presenten estos hechos y tenemos un grupo destacado para la investigación de este asesinato. La persona que fue asesinando... La persona que fue asesinando... Corresponde quizás a delincuencia común. Son hechos también que estamos investigando. El esclarecimiento de un delito no solamente puede corresponder a una suposición, sino tiene que haber muchos elementos para poder determinar las causas, el autor material, el autor intelectual. Entonces son hechos que llevan y toman tiempo dentro del proceso judicial. Bueno, ahí estaba el comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Sabin Andradez Patarroyo, entregando un balance de las situaciones que han sucedido en los últimos días. Claro que no está lo del día anterior porque eso sucedió antes que hiciéramos esta entrevista o esta rueda de prensa que hiciera el comandante del Departamento de Policía. Ahí está hablando, claro, de varias situaciones, de lo que presentó en la cancha Los Guires, del asesinato del firmante del Acuerdo de Paz en Betoyes. También habló sobre la situación de asignamiento que se está presentando en la situación de policía de la del municipio de Arauca, donde prácticamente ya no cabe un recluso más y varios temas que en los últimos días han sucedido en Arauca Capital o en todo el departamento.